Hola amigos de Contadero Nariño, les saluda Paola Jara y los quiero invitar mañana 9 de enero al remate de sus carnavales. No se pueden perder este súper concierto, voy a estar con toda mi agrupación. Gracias por la invitación al señor alcalde Galo Chamorro. Un beso y nos vemos mañana.